¡Hola amigos! ¿Cómo están? Alejandro Fantino durísimo contra el Pollo Viñolo y Mariano Clos Alejandro Fantino sorprendió con su contundente respuesta cuando le preguntaron si aceptaría ir al Mundial de Catar junto a sus compañeros de ESPN, Sebastián Viñolo y Mariano Clos El Pollo Viñolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Viñolo Alejandro sorprendió cuando le preguntaron si aceptaría cubrir el Mundial de Catar junto a los relatores, Sebastián Viñolo y Mariano Clos El conductor, quien también se destacó en la narración de partidos, fue muy crítico al hablar de sus colegas A continuación vemos el video Y además, Flavio Azaro dando su explicación de los dichos de Fantino, criticándolo duramente Tengo 51 años hoy, hoy estoy cumpliendo años, 51 años Y las Vueltas de la Vida quiso que hoy naciera este multi-streaming, naciera este lugar que se llama Neura Nunca pensé que la comunicación pudiese cambiar tanto en sus formas, pero no en su esencia Porque la comunicación básicamente es eso, es comunicación Vos podés comunicar bien con señales de humo O podés comunicar bien con dos satélites O podés comunicar bien en un discurso, podés comunicar bien escribiendo Borges comunica bien escribiendo Cortázar comunicaba bien escribiendo Comunicar, es lo más humano que tenemos que es Comunicar Me empezó a pasar hace un tiempo Me empezó a ocurrir hace un tiempo La necesidad de empezar a contar cosas y hablar de cosas Sin que se me tome como un estúpido O como un anormal Palabra que detesto El término anormal es el término más fascista que puede existir Y me empezó a ocurrir sobre todo en el periodismo deportivo No así en el periodismo político, en el periodismo clásico Donde tengo la posibilidad de que mucha gente me permita andar caminando O hacer algunas entrevistas Siempre bien aceptado, siempre abiertas las puertas Para que más allá de alguna crítica se te permita hablar de otras cosas Pero en el periodismo deportivo Siempre cuando vos intentás hablar de otra cosa Sos el loquito El anormal El boludo El qué dice Fantino Qué bizarreadas dice Fantino Y me puse a estudiar Me puse a estudiar hace unos 10 años Un poco más, un poco menos Venía leyendo desordenadamente Y me puse a estudiar Empecé a estudiar carreras y las empecé a dejar Porque no podía terminarlas Empecé historia, empecé sociología dos veces Hasta que empecé a transitar una carrera que me parece hermosa Que es la licenciatura en filosofía A la cual una vez terminada seguiré con un doctorado Y si puedo con un postdoctorado Pero empecé a estudiar para ser mejor yo Para mejorarme yo Porque también creo que la comunicación merece un respeto para con ustedes Bueno, podés venir acá Y hablar cualquier cosa Si hablamos cualquier cosa como vamos a hablar Para pasarla bien Está perfecto Pero también generas un valor cuando comunicas Y yo decía que el pollo viñolo Es un síntoma del periodismo deportivo actual Y yo me quiero colocar como antagonismo de base Enfrentado a todo lo que representa el periodismo que practica el pollo viñolo ¿Y por qué esperé hasta hoy para decirlo? Y no es personal con viñolo Quiero aclararlo Miren, tuve tanta culpa interna Cuando empecé a escribir esta editorial Esta editorial En realidad tracé algunas ideas Que dije Che, lo nombro No lo nombro Trabajo en un mismo canal Pero no sería yo si no lo nombro Y después el fin de semana estaba leyendo Un libro hiper complicado Pero a la vez cuando te empezás a amigar con el autor Es un libro maravilloso Que es Prolegómenos a la metafísica del futuro De Immanuel Kant Es un libro que él escribe después de las dos críticas La razón pura y la razón práctica Kant es un poco él Que genera que nosotros como hombre Como hombre somos los que construimos los objetos Y no que nos vienen dados Después un día hablaremos de eso rápido Pero, ¿qué les quiero decir? Que cuando estaba leyendo este libro de Kant Prolegómenos a la metafísica del futuro Me encuentro con que Kant Un maestro del pensamiento Tuvo una feroz crítica a Hume Un empirista inglés También un autor muy reconocido Del mundo filosófico Entonces me pongo a buscar en internet Pongo a buscar en Google Antinomias Y me encuentro de pronto Bueno, con que Grandes de la historia del pensamiento Tuvieron antinomias Discutían, estaban enfrentados Tenían antagonismos de base No sé Ahora, Keynes versus Hayek Le decía recién Kant con Hume Bueno, el psicoanálisis lo tuvo La filosofía lo tuvo Vayamos a algo mucho más vernáculo Pero la forma de ver el fútbol de Minotti Con la forma de ver el fútbol de Bilardo Etcétera, etcétera O sea, hay siempre antagonismos En las formas de encarar las cuestiones En la ciencia O simplemente Donde vos andes con ganas de caminar Y como yo practico comunicación Yo me dedico a la comunicación Yo soy un laburante de la comunicación Me toca Transitar por el mismo camino de comunicación En el mismo lugar Que es el periodismo deportivo Que Viñolo ¿Podría haber elegido a Kloss? Sí, podría haber elegido a Kloss Podría haber elegido, no sé ¿Qué sé yo? ¿Matías Martín? Sí, podría haber elegido a Matías Martín Pero lo voy a elegir a Viñolo Generalmente nosotros, los tipos como yo Somos los que tenemos que salir de los sistemas Para que queden los Viñolos ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos hablar de otras cosas Es, mirá la pelotudez que pregunta Fantino Mirá Fantino, compara la evolución De los pavos reales Y la selección natural de las especies de Darwin Y la desaparición del 10 con el pavo real Se me ríen Se mofan Después te encuentran en los pasillos Porque acá hay dos cosas Hay libros y puños Si quieren ir a los libros Vamos a discutirlo con los libros Y después si alguno viene a apurarte Y a encontrarte en un pasillo Te quiere apurar Y bueno Dejaremos los libros de costado Y nos pondremos los guantes Que tampoco es la idea Entonces me empezó a pasar Que esperé a tener un lugar Un multimedia Para decirles que yo quiero Acá en Neura No sé cuánto va a durar esto Ojalá dure mucho tiempo Quiero hablar como tengo ganas de hablar Y que quiero que acá Todos los que vengan a hablar Hablen como tengan ganas de hablar Y empezar a ser más Abierto A los análisis futboleros No me quiero quedar solamente Con el análisis del fútbol Como lo hace Viñolo De nuevo lo quiero colocar Como técnica periodística A lo que practica Viñolo Viñolo practica una técnica periodística Y yo practico otra técnica periodística No estoy hablando de Viñolo como persona No lo conozco Y tal vez sea un buen pibe Un buen hijo Un buen padre Un buen esposo Un buen compañero No lo conozco No es a Dominen No es a Sebastián Viñolo Quiero dejarlo aclarado Porque seguramente van a poner esto Va a titular Fantino destrozó a Viñolo En la primera transmisión de Neura No, no, no Estoy hablando de lo que representa La comunicación El periodismo deportivo Que practica Sebastián Viñolo Donde de pronto hacer un chiste Con que él no sabía la letra de Aurora Y en vez de hacerle una ala Cantaba su la la Y tomarlo como una broma A mí no me parece Que sea gracioso ¿Qué quiero decir con esto? Que Qatar Va a terminar una época de periodismo Lo voy a intentar justificar Yo fui un salvaje Y lo reconozco En otra época Y cambié Y reconozco que el show del fútbol Más allá de que tenía show Y que boludeábamos Porque eso Por eso la gente a veces Cuando me paro en la calle Me dice Fanta volvió a ser Mar de Fondo Porque Mar de Fondo Era un programa humanista Era un programa que conectaba Con las historias de los jugadores ¿Qué les quiero decir esto? Que cuando se hunda el Titanic Aparece un terror En la sociedad Porque veía hundirse algo Que se hundía con el barco Pero que era también Un sistema Que todos sabían en el mundo Que no era para todos Era para pocos Por eso siempre se dice Que el capitalismo Tiene menos salvavidas De los que la gente Que lleva arriba Necesita O sea El buque del capitalismo Si lleva 10.000 personas arriba Tiene botes salvavidas Para 5.000 Qatar Que es lo que viene ahora Va a generar un quiebre Y va a haber un hundimiento Del Titanic En el periodismo deportivo clásico Por lo menos Para las generaciones Que aplican A estas nuevas tecnologías De comunicación Yo ya soy un viejo Yo tengo 51 años Que tengo una remera De Colossal Titan No es que me hago El pendeviejo Es que Soy un tipo curioso Me puse a ver que Arvin es un personaje De Colossal Titan Y me puse a ver que Los Titanes Es un juego largo Y al final No lo sé jugar A Colossal Titan Pero fui a estudiar A Colossal Titan Me fui a ver No quiero aburrirlos Pero quiero contarles Por qué Viñolo aparece 20 veces En mi editorial De entrada Que yo considero Y creo Que si hoy vine A trabajar En una camioneta Que si tengo Una casa Como tengo En un barrio cerrado Que si me ha ido bien Si tengo plata Para cuidarla A mi mamá Si vivo bien Y la gente Me pide fotos En la calle Y me reconocen Y me quieren Debo mejorarme Como persona Para darles Lo mejor De mi intelectualmente No me puedo Quedar hablando Y tirando chistes Como tiraba Con el gordo Palacio En Mar de Fondo Tengo que dedicarme A mi Tengo que mejorarme Con Marcelo Tirábamos chistes Permanentemente Y que me avergüenzo De verlos Otro querido amigo Que es Marcelo Palacio Me avergüenzo Intenté mejorarme Aprender Estudiar Formarme Darles a los que están Del otro lado No sé cuántos hay Habrá uno Cinco Diez Veinte Honestamente Yo quiero Que seamos Una Una banda Una comunidad Que estemos juntos Que del otro lado Lo que se diga Yo no quiero Andar con un megáfono Una fiesta Electrónica No quiero Andar diciendo Como si me dieran Un megáfono En una fiesta Electrónica Donde cada uno Hace la suya Que esos son Los grandes medios De comunicación O el periodismo Deportivo clásico Que le habla A millones de personas Que están En una fiesta Electrónica Y aparece un periodista Con un megáfono Y nadie lo escucha Prefiero hablar En un patio De una casa De San Telmo Con veinte Escuchándonos Esa analogía Al megáfono Va como piña Las mismas preguntas A los jugadores Siempre Las mismas dudas Intentás hablar Otra cosa Temean Castigan a los jugadores Si no le dan una nota Se enojan con Ibai Porque Ibai Conseguía las mejores notas En vez de proponerse Ser mejores ellos Como periodista Y conseguir La atención De los jugadores De fútbol Conectar humanamente Con los jugadores De fútbol No conectar solamente Con la parte Que juega Bueno Todo eso Perimido Antiguo Clásico Es para mi Lo que representa Viñolo Viñolo es el síntoma Como en algún momento Fue el Titanic A final de El 1912 No significa esto Que el periodismo Que hace Viñolo Se hunda Como el Titanic Pero si la va A Tener que Surfear En el mundial Y digo esto ¿Por qué? Acuérdense Lo que les dice Este pelotudo Abriendo Neura Acuérdense Si la escaloneta Triunfa en el mundial Ese periodismo Deportivo Que representa Viñolo Van a ser Equilibristas Al decir Do Soleil Para hablar bien De la escaloneta La van a dibujar Se van a dar vuelta O por lo menos Van a intentar Ser consecuentes Con ese equipo Que ha logrado Cariño en la gente Si ese periodismo Que representa Viñolo Ve que la escaloneta Triunfa Serán pro escaloneta Y ustedes Van a percibir eso Y se van a asquear Con ese Giro copernicano Van a decir No, no pueden ser así Y si la escaloneta Fracasa Puede ser ¿Por qué no? Puede pasar Que se vengan octavos Dios no lo permita Pero Viene un mal partido Y te venían cuarto Ese periodismo deportivo Que representa Viñolo Va a asesinar A la escaloneta Entonces Ustedes De la misma manera Van a decir Mira esto Che Estaban esperando Que estos pibes caigan Para romperlos en pedazos ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces Es un síntoma Que va a cambiar Porque para bien O para mal Las dos cosas Ustedes las van a Percibir Y va a haber un cambio En el periodismo deportivo Yo quiero que haya un cambio A mí me gustaría Desde mi lugar Transitar otro camino Que tal vez Esta editorial Que estoy haciendo Me cueste algún lugar importante Y puede ser ¿Y? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar Si no tengo laburo En un lugar importante En los próximos días? ¿Me voy a morir? Tengo dos manos Puedo cortar el pasto Puedo dar clase de tenis Puedo venir acá a Neura ¿Qué? ¿Qué? Gutenberg Inventó la imprenta Y cambió el mundo Para siempre La comunicación Cambió para siempre Desde que tenemos esto Ahora hay contenidos Contenidos Yo lo escucho al Momo De nuevo le digo El pibe habla de contenido Habló con Luguita Rodríguez Habla de contenido Hablan de contenidos Entonces Por supuesto que va a seguir Habiendo partidos de fútbol Y va a haber periodismo Deportivo clásico Que yo admiro Y respeto Nunca voy a dejar De respetarnos La torre Es un pibe respetable La torre Pablo Giral Respetable Relata bien Son pibes que se preocupan Tratan de salir adelante De mejorarse Pero hay un periodismo El gringo Singolani Lo respeto Lo valoro Ariel Rodríguez Incluso Martín Souto Pero No Ese periodismo deportivo Al cual yo Propongo Discutir Discutirlo simplemente Voy a cerrar Diciendo dos cosas Hay que manejar Este pequeñísimo Poder para bien El otro día Me contaron De un pibe De un jugador de fútbol Que Tiene 21 años Miren Yo les voy a contar Yo hice un programa especial Sobre Grecia Cuando llegué A una señal No la quiero ni nombrar Porque no quiero tener quilombo Y si hay quilombo Digo Bueno Una cuestión Hasta jurídica Estuvo bien Esa señal Me permitió Y lo voy a decir Y es bien Me permitió Hacer un programa especial Sobre Grecia Me mandaron Me mandaron una cámara Me dijeron Dale Fantame Tele Les agradezco A su gente Porque tiene la cabeza abierta Para permitirme hacer eso El gaste que me comí Poca vez he visto El gaste que me comí Que te fumaste Está drogado ¿Qué le pasa? Otra vez Anormal 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 Qué locura ¿No? Qué locura Porque uno de mis filósofos de cabecera Que es un técnico del poder Y que habla justamente De los discursos de poder Es Michel Foucault Algún día vamos a hablar sobre él Y hoy traje No lo vamos a hacer hoy Este libro Que es un curso que dio Foucault En 1980 Y habla de la monogamia A través de los elefantes Da un curso de cómo El poder de la iglesia Utilizó a través de algunos naturalistas Como Aldrobandi O Solino El ejemplo de los elefantes Que garchan una vez cada tres años Para tener cría Y luego se bañan y se purifican en un río Y siempre son fieles a la misma hembra Entonces cómo el poder comunicacional De ese momento De la iglesia Colocó al ejemplo del elefante Como ejemplo a seguir De monogamia Y de buenas costumbres familiares ¿Qué es el poder? El poder es aquel que tiene la capacidad De establecer un modo Una forma de decir las cosas El poder es viñolo Viñolo es poder Viñolo representa el poder Representa el poder comunicacional El fútbol se dice como lo dice Viñolo De nuevo reitero Está mi hermano Agustín Rodríguez No es una cuestión personal Con Sebastián Viñolo Digo Representa el poder periodístico Deportivo hoy No sé quién lo tiene ese poder en España Lo tendrá el Chiringuito No sé quién lo tiene No lo sé Yo digo acá Lo tienen ellos Cuando Mariano Clos te dice Bienvenidos a la final de clubes Más importante del mundo La Champions League Es el poder diciéndome Que la final de la Champions League Es la final más importante A nivel clubes del mundo Y es mentira Porque yo puedo discutirle A Mariano Clos No estás equivocado bro Para mí la final de clubes Más importante del mundo Es Brown de San Vicente Atlético María Juana No es Liverpool Chelsea Me chupa tres huevos Liverpool Chelsea Para vos será La final más importante A nivel clubes del mundo O porque la transmitan Como lo transmiten 400 cámaras Para mí es Brown de San Vicente Atlético María Juana ¿Sabes por qué? Porque voy con mi viejo Porque pongo la camioneta de culata Y me abrazo con mi papá Porque como un choripán y lo vivo Porque lo veo a pata de pollo dirigir No me importa a mí La grandilocuencia de esa final Entonces eso es el poder Instalarte en la cabeza Que la final más importante A nivel clubes del mundo Es el Chelsea Liverpool No Bueno cierro esta idea Y vamos a arrancar el programa A pasarla bien A quedarnos de risa ¿Por qué nace Neura por esto? Por esta necesidad De pararnos enfrente De un periodismo que ya Por lo menos yo no quiero practicar Sorry que sea duro Y lo cierro Por favor Porque yo sé que esto va a salir Por todos lados mañana Lo van a levantar los diarios Medios tradicionales No tengo nada personal Por favor Aclárenlo No tengo nada personal No es a Dominem Con Viñolo Es lo que representa Como periodista No estoy de acuerdo Con ese periodismo deportivo Que atrasa 30 años Yo lo practiqué Y traté de mejorarme Y de formarme Intelectualmente Y crecer como persona Y como periodista Y pido disculpas Si he cometido errores Tratando mal A algunos jugadores Diciendo barbaridad A algunos jugadores Ya pasó Y pido disculpas Me hago cargo Tengo la No sé si la palabra Si yo dijera la humildad Porque no soy humilde Tengo el detalle De pedir disculpas Quiero transitar Por otro camino ¿Nace esto? La felicidad que tengo Que nazca en el día De mi cumpleaños Es inmensa Quiero dedicárselo A mi papá Que debe estar Por ahí dando vueltas Y que debe estar Muy orgulloso Y a mi mamá Que está acá en Buenos Aires Desde hace dos años Dedicárselo a un abuelito A mi hijo A mi novia Que me voy a casar unos días A todos mis hermanos A mis amigos Yo vivo en clan Esta gente es clan Leonardo es clan No Leo Torres Leo San Juanino Martín Pablo que está escuchando De Santiago del Estero Juanchi Todos mis amigos Tronquito Barbie Barbie Perrone La Mona Son mis amigos La Mona lo conozco Hace 25 años Son mis amigos Van a ser mis amigos Los chicos me están ahí operando Están viendo Richard Jorgito Todos No los quiero nombrar Para no generar quilombo Y a ustedes Y les quiero agradecer Y cierro Gracias de corazón Por estar del otro lado Porque yo sé que no sé ¿Cuántos serán del otro lado? ¿Cien? ¿Cincuenta? No, hay 500 en uno 1500 en otro Pero también nosotros Aparecimos sin avisar Que era lo que queríamos Queremos construir De abajo Sí, esto Esta Bueno Espero que Que nunca más nadie Cierro con esto Me diga como Mariano Clos No voy a levantar el dedo Que nunca más nadie En el periodismo deportivo clásico Me diga como Mariano Clos En una discusión Una noche futbolera Por eso Esperé tener mi lugar Para decirlo Desde mi barco No desde el barco De otros Que ahora estaría siendo Llamado a dirección Diciéndome Che, pero pará Aflojá No, desde mi barco Papá Chiquitito 20 cañones Un lado 20 cañones Del otro Nunca más Voy a soportar Que venga un colega Y me diga Esto es fútbol Me hizo acordar A Leónidas Cuando le dijo Al persa Esto es Esparta Le pateó el pecho Y lo tiró en aljibe A mí no me patea El pecho nadie Esto es fútbol Esto también es fútbol Yo no soy un Mercenario de Jerjes Tengo los huevos grandes Como fui a 600 Y tengo 432 espadas En la espalda Me decís Esto es fútbol Y yo también te digo Neura También es fútbol Así que arrancamos De esta manera ¿Cómo anda la bandurria De YouTube? ¿Todo bien? Como les digo Desde hace tiempo La cosa se está poniendo linda Y de a poco Como dice Arjona Mirá La vida me llevó a citar Arjona Vamos aclarando el panorama Escuchen por si se la perdieron La declaración La declaración de Fantino En este nuevo medio Que lanzó Sobre Viñolo Clos Y etcétera Pero Les voy a contar Toda la verdad Quédense hasta el final Del video Porque hoy van a saber Bien Qué es lo que está pasando A mi juego Me llamaron Esto decía Fantino Ayer Clos Y con el pollo Viñolo Pregúntamelo ¿Qué pasa si mañana vienen Y te dicen Pase libre Para ir a catar Con Clos Y el pollo? Lo escupo en la cara Al que me lo produce Y el que me lo propone Repetímelo Repetímelo Pero Vos me estás diciendo En serio Que harías eso Si viene alguien Y te propone Irte con Marianito Clos Y el pollo Al mundial Al que me lo propone Le escupo la cara Y no sé si nos terminamos Las piñas Todo pago Ale El hotel ese Que se llama Cajbahari ¿Sabes por qué le escupo la cara? Habitaciones separadas Un camello Con aire acondicionado En el sentido del odio Que me provocaría Le escupo en la cara La verdad Y lo que siento Que es mío Pero pará Vos no me conocés Vos sos un irrespetuoso Me propones ir con Azulalá Viñolo Y con Esto es Fulbo Clos Al mundial No papá Estás equivocado Estás equivocado Me estás faltando respeto Te estás metiendo conmigo Con la memoria Mi padre Que siempre me dijo Siempre de pie Nunca de rodillas Y me venís a faltar Respeto a quién sos Bueno Eso es lo primero Que dijo Fantino Después agregó Otras cosas más Fantino Hasta hace Cinco minutos Trabajó con Clos Y con Viñolo Marianito Sebas Chicos Pero Gente No hace falta Ni ir al archivo Lo vivimos Todos Es esta era No hay que buscar En Youtube La vez Que Fantino Dijo No hay que hacer Un trabajo Estilo TBR No Está todo A la vista Fantino Fantino Ahora Dice que no Laburaría Con Viñolo Y con Clos Cuando Lo hizo Hasta Hace nada La pregunta Es ¿Por qué Fantino Se prostituyó Trabajando Con Viñolo Y con Clos Hasta el año Pasado Y ahora Trabajar Con ellos Sería Insultar A la memoria De su padre ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Si Viñolo Y Clos Siempre Fueron Lo mismo Si Él Los odió Siempre ¿Por qué Fantino En un momento Decide Jugarla De amigo Para Entrar A ESPN Y estar Dentro Del sistema Y ahora Nos presenta A todos Nosotros A Viñolo Y a Clos Como lo peor De la basura Humana Y del periodismo ¿Qué fue Lo que pasó? ¿Por qué Fantino Ahora Quiere Hacernos Creer A nosotros Que los Que cambiaron Fueron Viñolo Y Clos Yo les voy A decir Qué fue Lo que pasó Pero la verdad De lo que pasó Dame el siguiente Lo que les voy a contar En un ratito No ahora Para aburrirlos Es que Vamos a hacer Todo lo contrario A lo que hace El Pollo Viñolo Fantino Entendió Que la pelota Ahora va Por este lado Va por acá Va por donde Estoy jugando yo Donde está jugando Carrosa Va por otro lado Fantino Goza No gozó De las mieles Del sistema Porque sigue Trabajando En ESPN No es que rompió Con el sistema Mentira Sigue estando En ESPN Sigue siendo Parte De los Viñolo Los Clos Lo que pasa Que a Fantino Le pasaron Dos cosas La primera Y menos importante Es que Clos Y Viñolo Lo ignoraron Es como El tipo Que se muda A Nordelta Llega A Nordelta Se compra La misma casa Que todos Que todos Los que están Ahí Se compra El mismo auto Que todos Los que están Ahí Pero los vecinos Lo miran Como un grasa No lo quieren Vos estás acá Te sentás Con nosotros Compartís Expensas Con nosotros Disfrutás De los mismos Amenities Que nosotros Pero no sos De nosotros No te queremos Como el jefe Nos obliga El jefe Juan Cruz Ávila A hacer un programa Todos juntos Como Tenemos que vender Que en el pase Hola Sebastián Hola Marianito Marianito Que lindo Para mi es un placer Disfrutar De esta mesa Es hermoso Es la mesa De los notables Que bueno Que los notables Estemos todos juntos El se compró La casa Se compró El auto Veraneó En los mismos lugares Comió De la misma comida Los veneró Y todos Esos Lomearon Pero el que Verdaderamente Lo expulsó El que Verdaderamente Lo sacó No es Ni Viñolo Ni Cló Gente ¿De qué Me están Hablando? La verdadera Bronca El verdadero Rival De Fantino Al que no se está Animando A enfrentar Es Juan Cruz Ávila El director El director De ESPN El que dispone Quien juega Y quien no juega El que le cortó A Fantino La posibilidad De sentarse En la gran mesa Y ser él El que baje La línea Porque Lo que le duele A Fantino De verdad Es que él No corta El bacalao De que él Ni ESPN Le hace notas A Mouche Le hace notas Al arquero Que estaba En Boca Y en Huracán A Marco Díaz Eso es lo que Le duele A Fantino Pero Fantino Como sigue Estando En ESPN Como sigue Cobrando Todos los meses De ESPN Por más Que ahora Está incursionando En los medios Alternativos Fantino Todavía Entonces No la puede Pudrir Con quien La tiene Que pudrir O ustedes Creen que Este Lo sacó A Fantino O Cló Lo sacó A Fantino No gente El que le sacó El poder A Fantino Es Juan Cruz Ávila El productor Del show Del fútbol El que le había Hecho A Fantino El que le había Creado El escenario Ideal Para que Fantino Haga Lo que a él Le gusta hacer Que es bajar Línea Que es jugar Fuerte Él se la tiene Que pudrir A Juan Cruz Ávila Pero la más fácil Es pegarle A Viñolo A Viñolo Le pega Cualquiera A Cló Le pega Cualquiera Es como Pegarle A un tipo Que no tiene Brazos A un tipo Que está En el piso Entonces Él quiere Que nosotros Pensemos Que ahora Se está Revelando A mí me encantaría Que Fantino Se revele De verdad Que no vaya Más ahí Espien A hablar Con Mouche A hacer Ese programa De la noche Que no le pegue Solamente A Viñolo A Cló Que se sincere Y diga La verdad Gente Yo quería Ser parte De todo eso Pero no solo Que me expulsaron Mis pares Sino Que me expulsó El dueño Del circo Porque ya No le sirvo Si vas a construir Ale Y vos sabés bien Que Esto que te estoy diciendo Parece que te lo digo Con bronca Pero no te lo digo Con bronca Te lo digo Con desilusión En gran parte Si vos querés De verdad A todos nosotros Los que empezamos A consumir otra cosa Porque nos hartó Y espien Nos hartó Y se sports Decinos la verdad No nos chamulles No generes Una guerrita Generá una guerra Luchá contra el sistema De verdad No tires Darditos Pegarle a Viñolo Y a Cló Estirá un dardito Yo me siento Tocado Con todo esto Porque hace dos años Que vengo contando Lo que pasa Y ahora Un monstruo Porque es un monstruo Fantino Fantino No es bulo No, no, no Es un monstruo Fantino Un tipo con poder Quiere venir Acá A nuestro hábitat A hacernos creer Que él está con nosotros No, no está con nosotros Está con ellos Y desearía estar con ellos Por tiempo indeterminado Porque no es que estamos hablando De hace 20 años atrás No es que el hombre cambió Porque el hombre está bien Que cambie, gente Y el hombre está bien Que Haya querido Probar algo Pero para decir Yo estoy afuera Tenés que estar afuera Y no estás fuera Porque sigues siendo parte Da la pelea de verdad Alejandro Voy a hacer Lo imposible Para que si un día Vos da la pelea de verdad Y no te Pero no te den lugar En ningún lado Que igual lo vas a conseguir Porque lo vas a conseguir Porque sos inteligente Porque tenés carisma Porque sabés persuadir Lo vas a conseguir Pero voy a ser el primero En decirte Vení, boludo Dale, hagámoslo juntos Ponete adelante Ponete al costado Ponete atrás Vamos Pero andá de verdad, Alejandro No este verso El que a vos te sacó Es Juan Cruz Ávila Alejandro No 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 te creo Y ustedes merecen saber Que Fantino Lo que quiere Es estar sentado En el sillón Hablando De Riquelme De Tapia De Brito De Blanco De Infantino De Macri De Cristina De los negocios Del fútbol Esa es la verdad ¿Nos vas a hacer creer Que estás fuera del sistema? No No estás afuera del sistema Estás adentro del sistema Dejanos tus comentarios Y suscríbete a nuestro canal De No Para No 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 Gracias.